... Compañeras y compañeros legisladores, deseo destacar primero que nada el trabajo realizado por la compañera diputada proponente, así como de su grupo parlamentario, ya que es un tema al que se le ha dado un buen seguimiento dentro de las diferentes comisiones. Esta visión joven la compartimos y la compartimos también desde la perspectiva global. El caso del Sahara Occidental, no tengo duda, es un tema en el cual se ha llevado un proceso de larga negociación, que está orientado a crear un marco institucional en defensa de la identidad cultural, los derechos civiles y políticos, la autodeterminación y la autonomía bajo la supervisión de organismos internacionales. Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer y pugnamos por que este proceso se acorte, dando paso a una integración regional. Esta soberanía respeta el derecho a la libre determinación del pueblo saharauí y considera de suma importancia que se alcance una solución justa y duradera a dicho caso, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la asamblea general y del consejo de seguridad de las naciones unidas, así como la misión designada para el mismo. Por lo anterior y a nombre del grupo parlamentario del PRI, me congratula ser portavoz de un tema que demanda la unidad internacional y que sin duda posiciona a nuestro país como un defensor de la soberanía de los estados y salvaguarda de los derechos de la humanidad. Compartimos el deseo del ejecutivo nacional de reposicionar la participación de México en el mundo, compartimos la visión renovada de afrontar en equipo los retos de la nueva dinámica internacional. Todos deseamos vivir en un mundo justo y equitativo, deseamos delegar a las generaciones venideras un espacio compartido en el que la humanidad por su sola condición tenga como garantía el irrestricto respeto a los derechos humanos, su verificación y vigilancia. Por lo anteriormente expuesto y buscando contribuir a fortalecer la presencia y participación respetuosa de nuestro país en el escenario internacional, nos sumamos al punto de acuerdo en apego a los principios que rigen la política exterior mexicana. Es cuanto señora presidenta. Gracias diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Comunidad. Gracias. 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 Gracias.